...y elaborar jugadas así, de paredes. Messi arrancó por afuera. Vamos a ver a Leo. Y después se fue tirando para otro lado porque dijo... ¿Cómo hace siempre? Veámoslo. ¿Cómo hace siempre? Él arranca con una idea y después va relojeando al rival contra Paraguay que dijo... No me va a seguir hasta el círculo central, me voy cerca del 5. Ayer que dijo, está difícil, me voy a tirar al lado izquierdo. Y ahí empezó a jugar, al lado izquierdo. Se juega 4-4-2. No, es 4-4, Messi-1. La selección juega así. Es un mixto, un híbrido. 4-4, Messi-1. ¿Por qué eso que es un nombre y no un número va a decidir él de acuerdo a cómo está el partido? Por eso, en todos lados salió el equipo anunciado con Messi y Lautaro como delantero. Bueno, en algún lado hay que pararlos. En algún lado hay que pararlos. No, hay que ponerlos corridos. Esta es la derecha de los Chelsea. Sale una jugada 2 contra 2 en el córner como el gol de la Copa América. Vos viste, lo gritó como el público, Leo. Hizo, uh, se agarró. ¿Cuándo lo ves así? Estos, ole. El grito de la gente cada vez que leo hacer, gambetió como nunca. Gambetió como contra Uruguay en la Copa América. Gambetiendo parecía el Messi de hace 10 años. Claro. Pero creo que estaba empecinado en hacer el gol sublime. Quería un gol más, quería un gol más. Gambeteando a 3-4 tipos dentro del área. Y esa no la pudo hacer porque los uruguayos se amontonaban y entonces eran imposibles. Mirá, mirá, mirá. Lo dio vuelta a cuates, era. Para romper paredes, eh. A Viña, creo que era. Viña. Sí. El público todo el tiempo, ¿no? La locura de la gente. Mirá, por adentro. No, y es tan diferente. Además, sabía que le volvía la pelota. Eso también es importante. Cuando el compañero sabe cómo devolver la pared. Está pasando eso. Está pasando más por Lautaro. Cómo devolver la pared. Ahí se enoja con Lautaro que la deja pasar. Vos lo decías. Sí, la verdad que... Como que le reclamó el remate a él, ¿no? En la propia. De rematar a él, creo. Supuse que era ese el reclamo, pero estaba muy... No tenía tan fácil el remate Lautaro, por lo cual no... Está bien, pero es el 9. Eh. Sí, sí. Como diciendo, le pateo a vos. Sí. Y acá me quedan dos cosas. Una, lo grita desaforadamente. Y dos, se lo marca a Nicolás González. Como cuando cada vez que hace un gol le marca al que le dio el pase. Por lo más que el pase haya sido un saque de arco. Este... Se lo marca a González. Sí. Absolutamente de pedo. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve venir? Porque venía atrás Nico González, ¿eh? Pero ya le ve errado la pelota. Sí. Esa es la especialidad de Nico González, ¿eh? Aparecer. Sí. Eh, vacío. Y en ese lugar, cuando puede recibir ahí y sacarlo un poco a los centrales, y el 5 va a llegar tarde, o sea, Valverde, vecino, el que sea. Acá lo dejó a los Chelsea mano a mano. Ajá. Escuchá. Detiene el mundo. Valverde lo sale, gira. Gira esta doble pared, esta pared con Depol para sacarse encima dos. Porque cuando te viene a marcar mano a mano, la pared lo rompe. Acá lo rompe. Puedes decir, ¿eh? Es el mejor momento de la carrera. Para mí. Está bien, está bien. Yo no lo he visto en los partidos que jugó. Está bien. Pero no importa, porque no es cuestión de partidos. Es cuestión de estilo de juego, de presencia. Tiene una presencia diferente. Fue fundamental el triunfo de la Copa América. Fue fundamental el triunfo porque es una cuestión nada más que de la cabeza. Pero consiguió ser parte de un equipo donde él es el mejor, pero donde no es el... A pesar de que es el patrón de todos los otros, no juega en posición de que él le tiene que dar toda la parte de él y ser el eje del equipo. Reclama Amarilla. Sí, y era para Amarilla Viña. Porque contra Paraguay en el segundo tiempo le parecía que tenía un poquito menos de explosión. Y si la tuvo, bueno, ayer la recuperó entera. Ahí un poquito larga para Molina. Mirá, mirá. Por favor, que dure. Le juegues cinco años más. Mirá, mirá. Ahí está la que decimos. Eso es lo que doy yo. Contra cinco. Al final terminó en gol esto porque... No, esta no es. Es bastante parecida. Es parecida. Bien lo che eso acá de primera. Porque hay que buscarlo rápido, ¿no? Los volantes eso ya lo tienen claro. Paredes lo tienen... Esto, esto es una... Acá cumplió 25 años. Sí. En el primer enganche cumplió 28 y en el segundo cumplió 25. Ahí eran tres contra tres. Cuánto está en el internado. Acá, acá ven, acá eso. Ahí está la jugada. Acá lo junta todo y se termina en gol. La previa había sido fenomenal que le habían dejado pasar dos. Y era una jugada bárbara y, bueno, cuando llegó él, se le vinieron encima tres y tuvo que salir. Acá con lo chelso. Está pasando que la gente, mucho joven, quiere ir a ver a Messi. Sí. Mucho joven quiere ir a... De hecho, me ha pasado con mis hijos. Que eso fue de siempre, Ari, ¿eh? Eso es de hace... Está bien, pero ahora con la pandemia que nos quedamos retenidos un montón. Y está bien, es comprensible. Es querer aprovecharlo lo más posible. Querer disfrutarlo lo más posible. Y sí, los chicos y los adolescentes fue siempre un amor, una devoción absoluta. Y no solo a ellos, ¿eh? Bueno, claro, no solo a ellos. ¿De qué franja de taria nos reconocemos? Yo soy un poco menor, ¿no? Soy un poco mayor, perdón. Y sin embargo, yo veo jugar esto y... Mirá esta. Y me reivindico con el fútbol. Porque después veo partidos de los partidos de acá y me quedo dormido. Pero acá me reivindico. No, esa doble empaladita para pasar de... No, no, es increíble. Parece que estuviera habiendo dos o tres partidos en uno. Claro. Es un partido contra Uruguay. Porque muchas veces nosotros somos jodidos en que... Y bueno, vamos contra X o B. No, es contra Uruguay el partido. Ahora, los uruguayos muy leales, ¿eh? Sí, cinco faltas. Porque no pegaron patadas. Cinco partidos, cinco faltas. En los viejos tiempos, ¿eh? Que eran... Igual cambió... Vierda campada. Cambiaron características del mediocampista, sobre todo. Y además, la declaración es extraordinaria del maestro Tabar. ¿Qué se va a hacer? De todas maneras, dijo una verdad. El partido se rompió con un gol de casualidad. No, dijo una frase de Tabar que no se le había escuchado a ningún protagonista. Me parece espectacular. ¿Cuál? ¿Qué frase? Hay que cerrar los esfínteres. Extraordinario. ¿Qué vamos a decir? Hacer entre ellos la boca. Sí, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer entre ellos la boca? Espectacular. Como contra Bolivia, otra noche inolvidable. La verdad que sí, que hicimos un repartido. Creo que estamos creciendo mucho en el juego a nivel de posición. Nos acostumbramos a tener la pelota, a tener posiciones largas. Hoy era un partido duro. Teníamos que ganarlo por jugar de local otra vez. Después el empate paraguay. Así que salió todo perfecto, por suerte. Perdió a Ecuador. Le acaban de ganar a Uruguay. Falta el fallo con Brasil. Y sacaron una ventaja interesante. La verdad que era importante por eso. Sabíamos los resultados. Y sabíamos que estos seis que jugamos acá los teníamos que agarrar, sacar. E hicimos el peor pasito. No queda uno más y yéndonos esta fecha con siete puntos, la verdad que nos acomoda muy bien.